En el Paseo Juárez El Llano, múltiples oaxaqueños propietarios de perros Golden Retriever, Boxer, Pastor Alemán, Pastor Belga, Dashuns, San Bernardo, Pitbull y Doberman, entre otras razas, se congregaron en el encuentro masivo organizado por perros con sentido Oaxaca, con el objetivo de concientizar a la población a que las mascotas tienen derecho a ser adiestradas para tener una mejor calidad de vida. Por ello, luego de diversas dinámicas de integración, los caninos pasearon con sus amos con vecino a la Cruz de Piedra en el barrio de Jalatlaco, donde aprendieron a seguir órdenes básicas como sentarse, pararse y caminar, entre otras. Al respecto, el instructor canino, Daniel Galicia, recalcó la importancia de que los perros reciban una estimulación temprana y educación de comportamiento. Actualmente nosotros contamos con un objetivo en clave, que es difundir un poquito lo que es el mantenimiento y el correcto manejo de los perros, y para ello, bueno, hemos estado haciendo en conjunto con algunas empresas actividades. Esas actividades consisten en realizar ejercicios que te faciliten el manejo, es decir, traes algunos premios, refuerzas la conducta de tus perros deseada. Actualmente muchas personas carecen de esa información o simplemente creen que tener un perro es solamente darle alimento y no más. Primero que nada me voy especie, que es un ser vivo, después es un perro y al último me voy por la raza. Actualmente siguen existiendo diferentes estigmas, estigmas sociales, las razas se han satanizado, por ejemplo, como el Pitbull, como el Rottweiler, son razas poderosas. Pero ¿qué pasa? Se puede canalizar toda esa energía en alguna actividad positiva, como lo que es guardia y protección, agilidad, obediencia avanzada, búsqueda y rescate, que trabajan algunos otros compañeros también. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.